Buenas noches Bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 Asistimos hoy a la conferencia inaugural de la temporada 2017-2018 de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía La conferencia inaugural se titula Psicoanálisis para Todos Estará a cargo del Dr. Miguel Oscar Menaza, Director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 Este año se cumplen 36 años de la fundación de la Escuela en Madrid El Dr. Menaza es médico, psicoanalista, poeta, pintor, director de cine, editor El psicoanálisis es un tema que nos interesa a todos Porque habla de todos nosotros Aprovechen la ocasión para realizar preguntas de primera mano al Dr. Menaza Que tenemos la suerte de tenerlo aquí realizando esta conferencia inaugural Muchas gracias a todos y que disfruten Gracias Dr. Menaza Gracias ¿Qué estuve leyendo para el tema de mi clase hoy? O de la sujetatura ¿Qué estuve leyendo para la conferencia inaugural de la Escuela de Psicoanálisis? Múltiple interés del psicoanálvico. Si lo quitas no se escuchan en internet. Es necesario, por favor. Yo estoy pensando por qué me han puesto ese título de la conferencia. Tenía varias conclusiones. Pero varias, ¿eh? Por ejemplo. Una de ellas es que evidentemente ese sirve para todos es... sirve para todos. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos. ¿Qué disciplina tiene todas las clases en su hablar, en su decir? Tiene el discurso de todas las clases sociales. No es igual a otra disciplina. No te voy a decir nada. Una medicina. Una medicina. Una medicina. La medicina, realmente no le importa qué lugar de clases ocuparas y quiénes son tus familiares. Estas pruebas. Muy bien. Sí. Estoy bien y yo me... No sé cuántos, ocho o nueve años de hospital, jamás le preguntó a un paciente de qué trabajaba y de qué vivía. Ok, yo he escuchado lo que me digo sin preguntarles. El psico-lantic se jacta, ya me lo había hecho todo, se jacta por eso, de tener el discurso de todas las crisis sociales. Primera conclusión, entonces el psicoagálisis es medicina. El psicoagálisis es el psicoagálisis, y si tiene el discurso de todas aquellas cosas como la medicina, es medicina. Y esta es la discusión clave, que era médico, trabajaba con pacientes, con gente, con los otros médicos, que nos estaban tan en contacto con la enfermedad, más puro psicoanalista. Y la discusión era esa. Cada vez que nos encontramos, una o dos veces por semana, yo trataba de explicar que el psicoagálisis era la medicina, y ellos trataban de mostrarme que era mi habla. Este razonamiento que hice acerca de la medicina y del psicoanálisis, no lo puse, no lo puse hacer en aquel momento, pero ahora, cuarenta años después, no lo puse. ¿Qué quiere decir que tiene el discurso de todas las clases sociales? ¿Qué quiere decir que tiene el discurso? Es decir, para mí era lo mismo, si el que habla es un burgués, un estrócata, o un obrero, o un desempleado, que acá hay mucho. De alguna manera, como el otro lado, es lo que me presentan. Cualquier cosa que se presente, ellos me dicen, yo soy homosexual, ¿y quién se lo dijo? No me inquietas a la verdad, que usted diga que soy un hombre, que diga que soy una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Tener dudas, sabe que son medios de su familia. El psicoanálisis, por ejemplo, hay una cuestión filosófica, que es el modo de producirse una ciencia. Es una ciencia de efectos. Es decir, se rompe con todas las ciencias de ellos, con todos los teóricos. La ciencia es la ciencia de efectos. Ahora sí, había un efecto, que había más tarde. Dementudas, no sé quién decía. Dementudas. Los efectos, y por eso lo hablamos. El psicoanálisis se construyó a partir del habla. Es decir, los más pobres, los últimos que se produjeron, ¿no? Cuando Marx ve al mercado y empieza a ganar el capital, lo primero que se da cuenta es que se va a demostrar esta mercancía en la escaparate, ¿no? Además, tiene un precio. O habrá que tener un valor, que viene oscuro. El miedo es la vida. Después, por ejemplo, además de la apertura del pensamiento, el problema es que el psicoanálisis cura, cura enfermedades. Los muy psicoanalíticos como ellos decimos, sí, es verdad, pero es un fenómeno extraordinario de psicoanalisis. Es muy sencillo pensar porque vos vivís en un nivel, ¿no? ¿Dónde está tu pensamiento, tus estudios? Para que yo me converse a ellos, yo tengo una interpretación y se cambia en inglés. Eso es otra. Por lo tanto, las enfermedades que tienes en inglés son necesarias. Y ahí ya te empiezas a curar. Te construyo un sujeto que no necesita de la enfermedad para hablar. Bueno, se enferma por habla, ¿no? Para decirlo. Habla Sandra de la enfermedad y yo creo que el supuesto es enferma por habla, ¿no? Si alguien se entretiene, como yo me traté varios meses, los que le dicen las madres a los hijos pequeños, y ahí se dan cuenta cómo el chico se forma con esa frase. Yo iba a pensar que lo hacían a propósito, no que salía así y que era inconsciente. Yo iba a pensar que era... de adultos, no sé qué te tiene que... pero te lo querés matar a otro, porque él te quiere matar, entonces... de adultos, esa frase, la ferocidad de esa frase, la intensidad de esa frase, la intensidad de esa frase de nosotros, de la vida adulta, no. Es muy difícil, en raras ocasiones. Y bueno, está bien, psicología es para todos, además de un deseo mío. Como decía, fue el que me da vergüenza, ¿no? Que me da vergüenza. Y se llama, doctor. Usted qué piensa en la neurosis de la sociedad? Y me dice, me da vergüenza, me da vergüenza, digo. Se tiene que psicología. Además, el psicoanálisis es bastante interesante, porque trata a un saludo, ¿no? que a mí está otra persona, una enferma, que no parece que una persona aparente. Yo traté a dos personas sanísimas por sanísimas, realmente. A mí me gustaría mirar a hacer con ella. Es un ingeniero atómico. Yo traté de cerrar con ella. Yo traté de cerrar con ella. Yo traté de cerrar con ella. De ahorita, no? ¿Qué istas? Lo haré con ella. Dos personas de ingeniero y muchas cosas. ¿Se han hecho para que la gente se ha hecho con ella. Porque estando en el hospital, mi jefe sabía lo que yo era capaz de hacer, entonces me hacía encargos raros. Si el cirujano llegara a pensar ¿a quién le está cortando la panza para llegar a la panza? Sirven para las parejas, simplemente. Además, el lugar que yo aconsejo las parejas, porque son 8 o 12 encuentros, van a rai y descubren muchas cosas que les pasa a la pareja ¿no? Familias, grupos, empresas ¿sabrá? Los jóvenes psicoanalistas se digan mucho al tribunal de empresa. Todo se podrá, mientras el psicoanalista está en su lugar. No, era como una especialidad que él no tenía, ¿no? El paciente no quería hablar, no le hablaba, no le hablaba, no le hablaba y el ratito hablaba y yo le preguntaba lo que le queríamos. Hay que entender que la verdad es lo humano por excelencia, diría yo. Estoy frente al otro, tengo que tener paciencia. La gente, en general, parece de inhibiciones. ¿Por qué? Porque inhibiciones para trabajar, inhibiciones para estudiar, inhibiciones para dirigir, inhibiciones para iniciar, inhibiciones para iniciar, inhibiciones para iniciar. Después, se ha salido la cuenta. Sí, por favor. Sí, hola. Sí, esa es la que se escucha en pantalla. Ah, vale, buenas tardes. Bueno, una pregunta, si te ha gustado un ratito a Marx ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Digamos que podríamos decir que no puede haber transformación social sin transformación personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, si considera que, de alguna manera, el marxismo nos lleva a las puertas del psicoanálisis, ¿no? También considerando un poco que, creo que se puede pensar a día de hoy, que el poder más fuerte que tiene el capitalismo ya no es el poder militar ni el poder económico, sino el poder ideológico sobre la población. Gracias. Bueno, al principio... Sí, eh... Digamos, si considera, o está usted de acuerdo, en que no puede haber transformación social sin transformación personal. Para pensar bien en psicólogos, hay que pensar que el sujeto que está en tratamiento hasta que anuncia un sujeto social no es un sujeto psíquico. Porque el sujeto psíquico y el sujeto social, para decirlo es la misma cosa. Para mí, para mí, para mí. Sí, por favor. Por acá preguntaban si también el psicólogos es para niños. Si no me hacen escuelas. Nosotros, cuando el niño viene con un problema, llamamos a los padres y les pedimos a los padres que vienen de psicólogos. Si el chico va mejorando, va a ser parte del chico. Después, yo conozco muchas técnicas de juego en grupo. Si solo te dedicaste a ver cómo juegas. Y una interpretación sería si me hago una terapia para los niños y lo juro. Porque se ve como importante, en eso que dice de ese observador, ese psicoanalista que estudia el juego del niño, que haya alguien que pueda concebir al niño diferente, lo que le permite también irse transformando. Pero es que no es tanto que ese psicoanalista le diga algo a ese niño como interpretación, sino que pensarlo ya diferente, como lo piensan sus padres o los profesores, ya le va transformando o jurando. Pero Juanito fue así, ¿no? El caso de Freud, de Juanito. Se trae el padre. Claro. Una conversación con el padre. Es curativo, porque te permite decir lo que no está permitido en ningún sitio. No solamente con tu mamá o con tu esposa. Y con tu tía Josefa. Y con él era niño ni... Te levantes ahí mismo. Y después es paciente. Al poder hablar, habla. ¿De qué? Y lo que pasó. De sus deseos inconscientes. Abuela, abuela. Y ella le va a salvar algo. Antes, en lo que dijo Pedro sobre que al final el poder es ideológico, es que justo hoy, leyendo en Sobredeterminación en Psicoanálisis, una clase de amenaza, decía que una diferenciación entre dominación y sobredeterminación. Y decía que la dominación puede ser capitalista, feudalista, dependiendo del sistema que esté implantado en esa sociedad. Pero que siempre la sobredeterminación va a ser económica. ¿No? Digo, que me voy pensando justo en lo que dijo. Sí. ¿No? Como... Como algo... Digo, hablando del deseo inconsciente del niño. No, no. De los deseos inconscientes. Que ahí siempre va a haber una sobredeterminación, ¿no? Yo creo que para el chico en mena hay que invertir un poco de miedo. Tiene el problema. O sea, no se invierta dinero en eso. Si los chicos en una cabeza normativa, te lo van a... Sí. ¿Qué dicen? Que antes habías dicho, va más allá, como la medicina, ¿no? De cualquier distinción con las clases sociales. Entonces, como una contradicción ahí, ¿no? Entonces, cómo... No, porque... Si se puede aplicar la cuestión económica del marxismo a esto de la medicina, ¿no? Y el psicoanálisis, donde barre con las diferencias económicas. Eso me parece. Pero habla de sobredeterminación, ¿no? ¿No? Que va a haber sobredeterminación económica, pero que la sociedad puede ser cual sea, ¿no? Igual que hay sobredeterminación inconsciente en el... en todo sujeto. Pero todas las personas son distintas. Cuando Pedro comentó lo de la... la cuestión ideológica, ¿no? Me acordé de la alienación, ¿no? Que es que en uno hay algo, pero que trabaja para otro. Exactamente. Porque es... Esa es desalienación. Vamos a desalienar. Desalienar. A una autorrenariedad, ¿no? Están confundidos porque tienen... Darle algo que el preterráneo tiene fuera de él, ¿no? La alienación es alguien de fuera está dentro de mi y el otro abajo por ahí. O sea, me tienen que quitar algo, no me tienen que dar nada. Me les quieren llevar la vida ahora. Bueno, todo esto sin psicólogos es lo que se podía pensar, hablar, que yo fui un instante Y eso que hay que quitar, son prejuicios, eso que es ideología Es de nadie la audiencia, es de nadie la audiencia Es la ideología de la clase dominante Sí De alguna manera lo que hay que superar es la ideología de la clase dominante Que como decía Maddalena, como dispone la estructura social, se lambulla a la clase dominante Y al final el esclavo acaba siendo, teniendo el pensamiento del amo, mientras lo explotan Pero además es que la ideología la transmite la madre, ¿no? Sí Sí, madre buena La ideología de los sistemas dominantes la transmite la madre al hijo Si uno no lee psicoanalíticamente la realidad, acaba leyéndola de manera ingenua, que es la menos ingenua de todas Porque es la que nos transmite por la televisión No, por favor Y la madre le transmite Sí Pero al niño le tiene que gustar Sí No, por favor Si no le han hecho ninguna intercúrbana Pero al niño se muere, ¿no? No se muere si no toma la teta. Ah, bueno, claro, eso es una necesidad. Pero yo no sé, yo mi verón es algo. ¿Cómo no le va a gustar si no conoce otra cosa? Nada más que la teta de su madre. Bueno, pero no. Lo que reconozco es que hay alguien que fuera a ver algo. Eso reconozco. Sí. Claro, estaba pensando en lo de la ideología, ¿no? Que la ideología es inconsciente y... Es que me impactó cuando dijo Pedro hay que terminar con la ideología dominante y no se puede terminar, hay que transformarla en todo caso, ¿o qué? Sí, sí, sí. Hay que apartarse. ¿Cómo? Hay que apartarse. Apartarse de esa ideología. Claro. Cuando uno renuncia, renuncia a nada. Cuando renuncio a mis padres, parece que renuncia a nada. Porque no renuncio contra ellos, renuncio porque me lo piden mi realidad. que nada... Que nada, la renuncia es algo complejo ¿no? Digo, ya sé que se renuncia a nada, porque se renuncia a algo que nunca existió, pero que sin embargo existe, psíquicamente hablando, digo. Digo, si no, ¿por qué habría que renunciar? No, digo porque muchas veces, yo voy a decir. A la gente le puede... Ni tengo que amar demasiado el objeto que quiero sustituir. Usted ama demasiado. Si siento que lo trabajo transmisario y tal, no me agarras. No le voy a separar. Y no tiene que obligar. Entonces, en el fondo es una cuestión de cantidad o de medida. No es que algo sea bueno o malo, sino que algo que ocupa todo el espacio, perjudica. Algo que no ocupa ningún espacio, también perjudica, quizás, ¿no? ¿Es así o no? O sea, no puedo abandonar la vida de mi vida y no puedo abandonar el futuro. No puedo. Pero no puedo estar viviendo en el pasado, no puedo estar viviendo en el pasado, ni puedo estar exclusivamente viviendo. En el neurótico lo que le pasa es que pone tanto alido en eso que pasó que no tiene energía para trabajar, para estudiar, para hacer el amor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Un momento. Recordamos a los asistentes que hay que hablarle al micrófono para las preguntas. Hola. Una pregunta ingenua, tal vez. ¿Se puede psicoanalizar a un pueblo? Oye. El otro día estuve estudiando la diferencia entre los deciles y los aforismos. Me di cuenta que el aforismo trabaja políticamente, que el decir trabaja políticamente. Los dos duran igual, los dos no cuestan nada, los dos soportan cualquiera. Pero, el aforismo puede desviar o salvar a una persona. Mientras que el decir puede cambiar toda una ciudad, toda una población. ¿Pero un donismo? Sí. Esto es pensar que, si me hacen para todos, es una buena cosa. Hacer terapias populares, terapias redes, ¿no? Lo que pasa, que aquí en esta vez no te dejan, ¿no? ¿En? Aquí en este país. Ahora no te dejan. Las farmacéuticas, tiene mucho poder. Mucho poder. Lo que se hace es como si iba a escondiarlo. Con Susana, ¿la sustentó? Sí. Sí. Con Susana habíamos empezado un estudio de las empresas farmacéuticas. De lo que hacían. Y dijo que todo. ¿Que no podía seguir? Tuvo un poco miedo. Que era un poco fuerte. Moría tanta gente como en la guerra. Que estaban franqueando medicamentos, tipo. No, me quedé pensando en eso que decías de los decires y los aforismos, ¿no? Que era, ¿no? Porque pensé también en el nombre de la escuela, poesía y psicoanálisis. ¿No? En eso de que decía Norma, ¿se puede psicoanalizar un pueblo? Y mi pregunta era, ¿sería conjugando poesía y psicoanálisis? Mira, yo tenía una radio, una hora semana, dame un programa de televisión de 45 minutos y dame un poco de dinero para que yo publique una revista, muchos ejemplares. Y yo, o sea, de poco dinero que te pido. Y yo te... Sí. Bueno, realmente... Sí, porque la buena poesía, por ejemplo, a ver si pueden entender esto. No importa que te guste o que no te guste. Si la poesía es poesía, te penetra como uno quiera. Es un buen arma contra el enemigo de la poesía. Después el psicoanalista no te diga nada, yo le digo a la gente, mi psicoanalista es una persona que aún no te dice nada, pero sabe en todo momento lo que te pasa. Psicoanálisis para todos quiere decir, dentro de esta España actual, también para los políticos... ... Voy a hacer una pequeña engranación. Para psicoanalizar a una persona, la persona tiene que querer psicoanalizarse. No es como la tuberculosis. Es el tuberculosis que viene a Inglaterra, te mandaba a la policía a tu casa para ver si no lo haces, y no tomas la medicación. Te llevan a los piedades de la medicación. Y se curaban. Medicados por la policía, lo siento. Bueno, con el CIMA y 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 con el CIMA. Pero no imposible, ¿eh? Díganme, ¿qué pasa? No, yo estaba... Antes, cuando hablaba de poesía, de psicoanálisis, realmente no sabemos cuánta gente se está psicoanalizando hoy día, o está estudiando psicoanálisis, que vino por la revista Las 2001 Noches, que es una revista de poesía, o vino por la publicidad del psicoanálisis. No se sabe. Quiero decir que el Grupo Cero por algo juntó ambas cosas, ¿no? Hoy me dijeron que el director del Grupo Cero, yo hice un ralo. Yo soy director de la escuela, y si Juanes sí puede seguir el Grupo Cero. El Grupo Cero no tiene dirección. Hoy se entera. La escuela sí. Sí, otra pregunta. Sí, te pregunto esto en tu condición de humanista, en ese sentido como una figura universal, por decirlo así. Y es que yo creo que cada vez se está denunciando más por los grandes humanistas, no los que salen por la tele, pero sí los grandes humanistas, que como sociedad o como civilización nos estamos encontrando con una paradoja. Y es que se producen tecnologías para la comunicación como nunca en la historia y al mismo tiempo hay como una agresividad creciente y una incapacidad de comunicación y de cooperación, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora tenemos internet para hablar con China o con Australia, pero luego tenemos presidentes como Trump o como Rajoy, ¿no? que son personas incapaces de... De conversar. De conversar con personas que piensan distinto. Entonces, en tu condición de humanista, lo que te pregunto es si podemos tener esperanzas. No se ha avisado. 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 Bueno, pero es una pregunta que hay acá. Acá Silví dice... Se dice que todas las guerras son económicas. mi pregunta es ¿se trata de economía libidinal? así es que sí pero bueno hay esperanzas si tenemos como manita hay esperanzas yo te lo cuento así tengo 77 años y quiero ver mínimo 30 años más porque lo necesito para crear una cosita algo de esperanza tengo también está la decisión yo atiendo personas de mirada un poco más grande no atiendo yo no atiendo más lo que yo me di cuenta que ellos no tienen decidido envejecer si sufren que es la enfermedad en la vejez el alma no se aburra no tengan miedo en relación al comentario que ha hecho él que haya políticos como Rajoy y como Trump en realidad el problema son la gente que los vota ¿no? porque si hubiera dos personas así pero la gente que los vota no causaría ningún problema si la gente que los vota el pueblo tiene los gobernantes que se merece creo eso es una cosa otra cosa es el señor es un negador el señor es torea mucho el señor miente de estajo el pueblo votó pero no sabía que votaba eso sabía sabía por aquí hay otra pregunta de David que dice ¿por qué en España está peor visto analizarse que en otros países como Estados Unidos Argentina etcétera? ¿es por algo cultural o histórico o porque la sociedad se resiste a un bien que podríamos tener para todos? voy a hacer un chiste y ustedes hacen lo que tienen como chiste la cacha no ha visto psicólogos ni porque el psico es que regala un platano a los argentinos ¡Bravo! ¡Bravo! que no sé si es un chiste pero o una realidad Virginia aquí tenemos algunas preguntas bueno la doctora Alejandra Menaza dice que interesante la doctora Alejandra Menaza así que le decimos a los niños frases que no somos capaces de decirnos entre nosotros los adultos esa es una barbaridad esa es una barbaridad y Amelia Díez dijo renuncio a lo que ya no necesito ni quiero ni deseo y todavía vivo para ello renuncio al pasado que ya no me pertenece yo pensaba en Dios porque porque decía que la religión también tiene un polo resistencial muy fuerte en contra del psicoanálisis y este país que es muy muy fuerte entonces tal vez sea una resistencia una experiencia con la iglesia no es eso yo también difiero yo también ¿qué? que yo también difiero en lo que ha dicho Norman no, no, pero que yo me trato con la iglesia que me trataron como psicoanalista para dar un paciente dos pacientes y me hubo un niño y me hubo un niño y me hubo un niño y trabajaba y trabajaba para él y me paraba en él y me hubo un niño no piensa no calcula solo se transforma señorita 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 Es otra mirada sobre las cosas, por eso que puede ayudar la medicina, porque mira lo mismo que la medicina, pero es otra cosa. Antes de inventar el dinero no se pegaban la gente, antes de inventar el dinero no había guerras, por la chatarra de oro, por las vaginas. Estudien, nosotros somos homo sapiens ya, los no eran anteriores, estudien esa parte de la historia, como los homo sapiens destruyeron, aniquilaron a los anteriores, a reinar. El hombre como dice Freud, se tiene que psiquiatrizar a todo el mundo, todo el mundo es Freud, todo el mundo, me da vergüenza de chilo pero está todo el mundo. Hay un detalle que yo sé de Freud no sé dónde leí, que sus pacientes que fueron a la guerra volvieron todos, todos. ¿Qué? Estaba tratando de acordar el capítulo. ¿Por qué no? El porqué de la guerra. Dicen por aquí que el porqué de la guerra, que sí, que es así. Después si lo dejan en el psicoanálisis, y si el que está copado con alguna droga quiere, seis meses, digo eso, porque es una sustitución evidente la droga. Un amor, no, al menos evidente, como se dice que era lo que era muy evidente. Ahora, a mí siempre me asombró que todos tenemos los mismos mecanismos, ¿no? Pero resueltos de manera diferente, eso es lo que hacen las diferencias, ¿no? Pero con esos mismos mecanismos la cantidad de variantes que hay, ¿no? y que el psicoanálisis pueda con todos. No, porque el modo de ser, que es el mío, depende del imaginario, no de... Yo te digo cuatro y no entendés cuatro. Te digo tres. Pero resulta que para vos la... la imaginería del número tres, ¿sí? Para mí era grandísima trividad. Para mí son los cuatro muchachos. En realidad eran cuatro muchachos. Entonces ahí es donde no me comunico. Por eso les doy las parejas. Porque yo no digo que tenés que conocer la pareja a fondo. Pero hay que entenderla. Un diez por ciento de todo lo que dice, todo lo que habla. No está mal, no quiero más decir. Claro, porque ahora que se habla tanto de tolerancia y de diálogo, según lo que usted dice, cada uno tiene una idea, un imaginario, una imaginería de lo que es diálogo y de lo que es tolerancia. Entonces te encuentras a dos personas diciendo que usted no dialoga, que usted no dialoga, que usted no... ¿No? Incapaces... No me dejan llegar. No, no hay que irse al terreno político. Podemos mirarnos todos. Yo no entiendo, pero usted hizo alusión a la política. No, no, no era la política, eran mis hermanos. Se lo juro. He estado pensando en mis hermanos y para el diálogo. No, no, no. Así cuaja. Así cuaja, ¿verdad? Sí. Me quedé pensando en la formación en psicoanálisis, ¿no? La formación en psicoanálisis, ¿no? La formación en psicoanálisis, ¿no? Si es algo solamente para psicoanalistas, que obviamente... ¿O todo el mundo puede formarse, puede estudiar psicoanálisis, puede...? A un cristiano... La formación que le hace a un psicoanálisis es torturar. Podemos enseñar psicoanálisis o podemos psicoanalizar. Por lo menos, algunas de las cosas de la formación. Claro, pero yo creo que lo que pregunta Virginia es que también en la escuela se dice que sirve para ampliar la cultura, para que uno sepa entender un poquito mejor a la gente que le rodea que la formación, claro, tiene diversos niveles No hay relación entre la escritura y el estilo de vida yo entendí la interpretación de los sueños la había leído antes cuando leía Fauna leía Fauna y entendí lo que era inconsciente ¿Qué? Porque por ejemplo, volviendo al tema de los niños ¿Cómo? Volviendo al tema de los niños y los educadores los profesores y un poquito de terapia necesitan para tener envidia para ser celosos para dejar crecer una sociedad feliz además del libro de Carlos un mundo feliz un mundo feliz un mundo feliz una sociedad habitable y bueno, tenemos que ver muchos años no tenemos que trabajar por eso si no por ejemplo para mí es más grave el 80% de personas que no leyeron nunca poesía no leyeron poesía que nunca leyeron poesía que el 90% eran alfabetos que antes le enseñé esa leía de reír no sabe lo que va a pensar yo siempre hago la broma de que de tomar el poder que no vamos a tomar porque no tenemos ganas muy trabajoso todas las rayas de la mañana viste que los tipos vienen de discurso de solidaridad yo lo único que haría tendría que pasar un poema cada radio cada televisión eso sería otro mundo yo por ejemplo ¿cómo se llama el poema de Alberto Obré que vivimos tiempos sombrinos? a los hombres futuros a los hombres futuros es un poema que te muestra quien sos y que te hace reflexión lo que les quiero decir es que este año voy a venir a dar clases otra vez que hacía muchos años para dar clases por lo menos la interpretación de los sueños no quedarse nos ha dejado de piedra pero estamos muy contentos que nos ha dejado de piedra todo pero que estamos muy contentos con eso que te toque que me toque ¿qué? una ropa ¿qué te he tocado? no lo sé ¿qué? la ilusión quizás ¿qué ilusión? pues que me hace ilusión escucharle dar la interpretación de los sueños yo me acuerdo yo me acuerdo de la otra vez pero ahora no soy la misma ¿cómo no? que me acuerdo de la otra vez pero que ahora no soy la misma menos más ¿no? sí hombre gracias a Dios ella también se depende con el chico análisis despacito que todas las personas son diferentes por lo tanto vos me podés saber el mismo con fulanita con mi cabina no podés tenés que ir saber con quién estás va, no, no quiero torturar más ¿qué no me quieren torturar a mí? una preguntita ¿alguna pregunta más? a ver el señor que no ha hablado hasta ahora tengo que aprovechar la ocasión ¿no? bueno retomando el principio de la clase que citaba Virginia el interés múltiple del psicoanálisis aunque bueno sospecho que la mayoría del público profesionalmente pertenece al campo de la salud planteando una pregunta en el campo del derecho de la justicia concretamente el ámbito del derecho penal digamos que el derecho penal resumiendo mucho tiene dos objetivos el primero es reprimir y el segundo es reformar reformar al delincuente reformar al criminal para hacerlo apto para la convivencia social entonces mi pregunta va en el sentido si considera que hay una aportación por descubrir en el psicoanálisis en el pensamiento psicoanalítico en cuanto a lo que técnicamente se llama el tratamiento penitencial que tiene ese nombre de manera que pueda ser provechoso esa formación psicoanalítica en los equipos psicosociales de centros penitenciarios etcétera etcétera porque yo soy cual analizaría esa gente que debería quedar que suene cuando lo suene cuando lo suene que soporte mi silencio porque yo voy a hablar cuando cuando sea no cuando lo suene escucha y te digo porque yo hice una experiencia con presos hace mucha más no hay nadie no hay nadie en el contexto donde se han encerrado los tipos que los pueda escuchar que escribieran poesía igual sería que escribieran poesía sería para empezar una buena medida quizás con los presos sí con lo que ha dicho Carmen de que no es la misma que me he quedado pensando en que hay una frase que dice que el psicoanálisis psicoanalizando te compras tiempo o ganas tiempo produces tiempo ¿no? como que uno se va transformando más lentamente y psicoanalizándose se transforma más a menudo gana más vidas o vive más vidas digo para que se entienda el psicoanalisis lo que haces es que abren puertas que generalmente mencionó al paciente de una manera extraña o de una manera directa no abre cualquier puerta pero el paciente todavía una vez que está la puerta abierta puede entrar al camino ese y no puede no entrar mira o sea que el sujeto siempre tiene toda la responsabilidad de su vida eso de ir es que no me dejaron es que no me quiero es bueno saber y si se equivoca el sujeto no está no es decir no es que vivimos en una sociedad computada no es tan difícil salirse de los cuadrados si sigue bien una cuestión que también me parece fundamental porque por mí por todas el psicoanálisis es un instrumento muy importante para la mujer en tanto que la mujer por lo femenino lo que más está reprimido se lo han estudiado la primera disciplina que dice la mujer que hable que tiene que hablar que tiene que hablar si no todo su saber no sirve para nada ve yo 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 les hablo del cristianismo pero es muy interesante el cristianismo también le dio la palabra a la mujer en otras religiones la mujer puede hablar con Dios solamente a través del hombre el cristianismo no el cristianismo es la palabra de la mujer ¿dónde explica la femenita? que Jesucristo es el primer femenita pero así fue bueno 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 muchísimas gracias a todos